No me importa nada, lo que digo es nada No me importa nada, no me importa nada No me importa nada, no me importa nada No me importa nada, que dame lo que haces No me importa nada, no me importa nada Por eso, yo tenía una novia Que decía que mi mamá Pero todo era mentira Era una interesanza Por las noches de camada Y no decía nada Al final de la jornada Siempre amaba a su jugada De la que se vaya sola Revive con la boda De la que se vaya sola Caminete cabillón De la que se vaya sola De la que se vaya sola De la que se vaya sola ¡Que se vaya sola! ¡Que se vaya sola de la verdad!